Música ¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal Se suscriben y activen la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver los videos de la lateral Pues si te gusta el fútbol De verdad que no te puedes perder nuestro contenido Yo soy Bet Flores Y ahora si que enrede el video en este Universal Cracks Perfecto Que si que si hermanito El Inter Miami ya sabe lo que es tener al mejor de la historia El mejor del mundo Lionel Messi en su equipo En un partido Más de 6 partidos Sin poder conocer la victoria Entró, jugó Messi Y marcó la diferencia Y es que si El día de ayer Lo único que pudieron ganarse Los del Cruz Azul Fue la camiseta de Messi Como sabemos La franquicia de Beckham Empataba 1x1 Contra el equipo mexicano Y en el minuto 94 Falta sobre Messi El mismo argentino La cobró Fue mágico Y marcó un golazo tremendo De tiro libre al ángulo Para darle el triunfo definitivo 2x1 El estallido del estadio Fue emocionante Sin recordemos Lo que sucedió Aunque bueno Muchos analistas dicen Que fue una falta Bastante discutida Que Messi se dejó caer Que no fue falta Que no existió infracción Que no existió infracción Que no existió infracción Messi se dejó caer a Drede Y engañó al árbitro Se toca la cara No le pegan en la cara Pero bueno Messi anota Messi eso no le importa Y marcó ese pepazo Sabíamos que era importante Para nosotros Arrancar este campeonato Ganando Y bueno Por suerte lo pudimos hacer Al final Y muy contento Leo parece tarea fácil Para ti Marcar de tiro libre Pero que viste En ese momento Para poder marcar Ese gol al último minuto Bueno nada Me quedó justo La última Intenté Como lo hago siempre Tuve la suerte De que De que pasó Que fue al arco Que Que el arquero no llegó Fue gol Y bueno Fue una alegría enorme Y bueno hermanito Lo que nadie vio Fue una rabieta de Messi Si 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 Una de las jugadas Del compromiso Messi Iba a disputar La pelota Con Rivero Lo choca por detrás El árbitro Canta Faltan Messi Dice que fue Cuerpo a cuerpo Hombro a hombro Y explotó Aquí las imágenes Bro La pelota De que la pelota ¡Suscríbete al canal! A los 89 minutos o 5 minutos antes de marcar el golazo. Aquí podemos ver, le dice uno de ellos, que le tire bien la pelota. Que sea más preciso. Sí, Leo Messi, el nuevo comandante del Inter Miami. A ponerlos a jugar bonitos a todos, Leo. Sí. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mi parza, mi cuanta, mi brother. Al final del partido, Leo Messi le dedicó su primer triunfo en Estados Unidos a Ian Fry. El jovencito del Inter Miami que se le ha lesionado en el partido. Fuertemente lesionado. Y esto dijo Lionel. Agradecer nuevamente a la gente y ojalá siga de esta manera y nos siga acompañando durante todo el año. Porque lo sentimos y para nosotros es muy importante. Y por último, dejamos dedicarle esta victoria a Ian, que estaba sufriendo en el vestuario por la lesión que tuvo. Viene de los lesiones graves, de mucho tiempo. Y hoy tiene la mala suerte de volver a pasar por una lesión. Creemos que es grave nuevamente. Y nada, mandarle mucha fuerza. Un chico muy joven que seguramente se va a volver a recuperar y va a volver a estar con nosotros otra vez. O sea, ojalá sea cuanto antes. Y bueno, la pregunta del millón, ¿quién se quedó con la camiseta de Messi? Pues bueno, fueron dos futbolistas del Cruz Azul, Rotondi y Lotti. Y es que hay una gran polémica en México porque mientras sus compañeros le reclamaban al árbitro por marcar la falta a Messi. Rotondi y Lotti corrieron a pedirle su camiseta al astro argentino. El 10 les obsequió una a cada jugador y felices posaron con sus camisetas. Dirán ellos, a mí que me importa la derrota, yo solo quiero un recuerdo del mejor futbolista de la historia de este deporte. No, obviamente, a pesar de que por ahí mucha gente piensa que... que viene acá a Miami, bueno, a tratar de jugar el último dos años y tratar de relajarse. Pero yo conociéndolo a Leo y los que lo conocemos sabemos muy bien que Leo quiere ganar. Y se notó, digamos, cuando le empata a Cruz Azul, yo lo veo a él y en dos segundos, o sea, empieza a mirar a su compañero y le dice, vamos, hey, dale, dale, tipo como animándolo que tipo se puede ganar. Y bueno, eso se habla bien de él, que él siempre quiere ganar. Por más que, a ver, que mucha gente piense que viene acá a relajarse, a estar tranquilo. No, él quiere ganar y bueno, y hoy lo demostró. Gracias. 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 Gracias.